Música Cualquier tipo de cosita que te aparezca que puedo utilizarlo, eso lo utilizo. Música Baila mi Lorena, baila mi Zambadorena Música Hey, wait, don't leave me, no. Wait, babe, I don't want you to go, living on the edge. Música Tenía que hablar con él, que a mí no me daban nada, que esperara por mí. Iba a decirte lo que, que me la iba a llevar yo cuando fuera a su mamá. Música Música Una de las cosas más importantes en este caso, ¿no? Es pesarla. Es lo que necesito. Música Podrán, podrán castigarme por cualquier momento por música y por la alegria. Y la música, la alegria, a mí no hay que me la quite. Música 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 Tu mamá no quería que fueras como tu abuelo Yo no ando registrando tus cosas, ¿o sí? Quiero que esta sea la última vez que me entero que estás jugando Si no te vas a arrepentir ¿Entendido? ¿Crees que te diga la verdad? A veces desearía que no fueras mi papá A veces desearía que no fueras mi papá